Un guerrero que nació sin extremidades ni órganos, se embarcará en una misión para derrotar a 48 demonios y recuperar las partes de su cuerpo que le fueron arrebatadas. Hola soy Silver y ahora te cuento Dororo. Esta es la historia de Hiyaki, un niño que nació sin piernas, ni brazos, ni ojos, ni orejas, o sea no tenía nada, ni siquiera órganos internos. Tenía el cuerpo más lastimoso que un humano podría tener, pero aún así se aferraba a la vida con su débil cuerpo. Este bebé fue abandonado por sus padres y un viejo hechicero lo encontró una mañana flotando sobre el río. El hombre sintió mucha pena por él, así que se lo llevó a su casa para cuidarlo. El hechicero pudo desarrollar una técnica para injertarle brazos y piernas de los cadáveres de niños que fueron víctimas de la cruel guerra que pasaba en ese tiempo. Cada mañana salía a buscar partes humanas para después servirlas y hacer una especie de mezcla de fuente de vida y aplicándole electricidad a su mezcla. Pudo crear diferentes tipos de órganos para el pequeño, como por ejemplo un corazón totalmente funcional. De esta manera el viejo hechicero lo iba completando y poco a poco el bebé se iba haciendo más fuerte. Un día llegó un viajero anciano y allí conoció la historia del bebé. Entonces de Subiwa sacó una poderosa espada llamada la espada de los 100 demonios. Esta había sido forjada especialmente para vengar y el anciano creía que si había llegado hasta ese lugar es porque el destino de la espada estaba con el niño. Entonces se la entrega al hechicero. Un tiempo después Hiyaki creció y el viejo hechicero le colocó espadas en los brazos para que pueda defenderse y solo le colocó una prótesis en el brazo derecho, diciéndole que cuando crezca más le pondrá el izquierdo. Lo consideraba como su hijo y le contó a Hiyaki que su cuerpo tenía partes de cadáveres. También le enseñó a mencionar algunas palabras. Desde pequeño tenía duros entrenamientos que lo hacían más fuerte. Él no podía ver ni escuchar bien, pero su cerebro se había desarrollado tanto que casi no le hacían falta sus sentidos. Ahora te preguntarás por qué el bebé nació de esa manera. Es una muy buena pregunta la verdad. Pues resulta que en esa época había una brutal guerra que estaba durando décadas. El líder de uno de los bandos, el señor Daigo Kagemitsu, llegó a un lugar llamado el altar del infierno, en donde habían 48 estatuas de demonios. Él jura venganza contra su enemigo, quien había matado a casi toda su familia. Entonces le pide a los demonios el poder para derrotarlo y para gobernar el mundo. Los demonios se hacen presente en forma de rata. Le dijeron que lo harían muy poderoso, pero a cambio le pidieron el cuerpo de su hijo que estaba por nacer. Daigo aceptó el trato de entregarles 48 partes de su hijo, una a cada demonio. En ese momento un rayo le cayó en la frente para sellar el trato y además lo hizo muy poderoso. Esa es la razón por la que Hiyaki nació así. El tiempo seguía pasando y el muchacho creció. Un día encontró a su padre hechicero en el suelo muy enfermo. El viejo le pidió que cuando muera queme su casa, para que nadie más descubra la técnica secreta de regenerar cuerpos, en especial un tipo llamado Daigo Kagemitsu. Antes de morir, el anciano le colocó la prótesis del brazo izquierdo y le reveló que él no era su verdadero padre. El chico quemó la casa y a la mañana siguiente una voz le dijo que 48 demonios son los que le arrebataron las partes de su cuerpo y usan esas partes para atormentar y devorar gente. Si quiere de regreso su verdadero cuerpo, tiene que derrotar a los 48 demonios con el filo de su brazo izquierdo, el que tiene la espada vengativa. Cada vez que mate a uno, una parte regresará a su cuerpo. De esta manera el prota comienza su aventura para derrotar a los pinches demonios y recuperar su cuerpo. Después de tiempo vemos a Hiyaki. Ya había derrotado a algunos demonios y esta vez ingresa a una verna donde unas bailarinas daban su presentación. Allí el prota se acerca para atacar a una y cuando un sujeto lo intenta detener, Hiyaki le muestra sus espadas. Luego le corta la máscara a una bailarina y todos se dan cuenta que se trataba de un feo demonio, quien después revela su verdadera forma y comienza una intensa batalla. En una de esas Hiyaki es atravesado, pero recordemos que él tiene poder regenerativo. Entre tanto una ladrona es perseguida por robarle a unos pobladores y se esconde en la taberna donde sucedía la batalla. Justo en ese momento presencia como el prota derrota al demonio y después ve cómo se coloca su mano postiza. Y no solo eso, sino que su pierna se le cae para luego regenerarse, ya que había recuperado esa parte de su cuerpo. Más tarde Hiyaki se encuentra con el anciano viajero quien lo reconoce y luego continúa su viaje. La ladrona vio que conversó con ese anciano, así que se acerca para preguntarle todo lo que sabe sobre ese chico. Entonces el viejo le cuenta la historia. Al día siguiente la ladrona se presenta con el prota, pero se hace pasar por chico. Ella le pregunta su nombre y él responde que es Hiyakimaru o a veces le dicen Dororo. Ella no quiere darle su verdadero nombre y como le gustó el apodo de Dororo, decide quedárselo para ella. Entonces de ahora en adelante ella será Dororo. Ella quiere acompañar al prota en su viaje porque quiere conseguir la espada de su mano izquierda. Eso para vengarse de la persona que mató a sus padres. Entonces esperará a que mate al demonio que tiene su brazo izquierdo, pero Hiyaki no quiere compañía. Aún así ella lo persigue de todas maneras. Pronto se les aparece un monstruo que es como un bebé gigante. Hiyaki se lo lleva a un templo que ha sido quemado y le hace jugar. Le explica a Dororo que esa cosa está hecha de por lo menos 10 o 20 almas de niños. De repente llegan unas personas para dar ofrendas por el alma de su bebé que abandonaron en ese templo. Ellos cuentan que Daigo fue quien se apoderó de ese pueblo para después destruirlo y ellos no tenían más opción que abandonar a su hijo en el templo. Mientras seguían su viaje, un hombre de bigotes los invita a su mansión para que se hospeden y les cuenten historias del mundo exterior. Cuando llegan ve que tiene a su esposa y muchas hijas. El sujeto les cuenta que en el templo vivían niños abandonados al nacer o víctimas de guerra, pero hace unos días se incendió por culpa de un rayo y lamentablemente todos los pequeños murieron. Antes de dormir, Hiyaki le dice a Dororo que le dará su espada para que vengue a sus padres, pero eso será después de derrotar a todos los demonios. En otra parte de la casa, las niñas están planificando algo muy aterrador. Quieren comerse a los visitantes y es que en realidad ellas eran unos monstruos con forma de gusanos. Así que ingresan a la habitación de los viajeros, pero Hiyaki no es tonto, él ya sabía que eran monstruos y los esperaba para machacarlos. Después de eso, bajan por un túnel en donde encuentran huesos de niños y además habían huevos de esos gusanos. Hiyaki descubre que la casa se conecta con el templo, que era la fuente de alimento para el demonio, quien resulta ser la esposa del bigotes. Entonces el prota los encuentra en su habitación. Dororo les revela la verdad del templo a los pobladores y les pide que la sigan con sus armas. Entretanto, en la habitación, el demonio atraviesa el cuerpo de Hiyaki junto al de su esposo. Encabronado el prota se dispone a luchar y el demonio revela su verdadera forma. El bebé gigante estaba por allí y libera las almas para evitar que la polilla gigante escape y Hiyaki le da tremendo espadazo acabando con ella. Después de eso, las almas de los niños pueden ser libres y descansar en paz. Hiyaki recupera otro órgano de su cuerpo y al ver eso, los pobladores los botan porque lo consideran un monstruo. Continuando con la aventura, ahora se enfrentan a un demonio árbol y recupera sus orejas. Luego, a un lagarto con una tremenda lengua. Y al derrotarlo, esta vez recupera su garganta y ya puede hablar de forma normal. Después continúan con el hombre pajarraco, quien antes de ser derrotado le dice que si quiere odiar a alguien, que sea su padre. Esta vez Hiyaki recupera su brazo derecho. Resulta que la persona que mató a los padres de Dororo es Daigo y ella quiere venganza matándolo. Pero no solo a él, sino a cada integrante de su familia. Recuerda que el tirano llegó a su pueblo cuando era pequeña y mató a su padre. Su madre logró ponerla a salvo y le dijo que tiene que fingir ser niño hasta que sienta que puede convertirse en una mujer de verdad. Luego su madre murió. Más tarde, en un pueblo, conoce al príncipe Tahomaru, el hijo de Daigo, y lo lleva a su castillo. Él quiere contratarlo para deshacerse de algunos enemigos que los persiguen a él y a su padre. Después Tahou le presenta a su madre y al tocarla, Hiyaki recuerda el momento en que ella lo abandonó. Lo que pasó fue que Daigo quería acabar con la vida del bebé porque lo consideraba una abominación. Su madre no dejó que lo haga y para salvarlo lo abandonó en el río a su suerte. La doña se desmaya porque también lo reconoce y el trota se marcha. Luego ella le cuenta a Daigo que Tahomaru ha regresado, ya que ese es su verdadero nombre y al abandonarlo se lo puso a su siguiente hijo para recordarlo siempre. Daigo cree que está re loca. ¿Cómo va a regresar con su forma completa? Eso es imposible. Entretanto, el príncipe escuchaba todo a escondidas. Cuando Dororo encuentra a Hiyaki, lo ve preocupado. Él le cuenta que no pueden continuar juntos porque descubrió que Daigo es su padre. Entonces le da su mano para pasarle todos sus recuerdos y que vea que todo lo que dice es 100% real, no fake. El anciano viajero aparece para contarle que Daigo fue quien cambió las partes de su cuerpo para obtener el poder de conquistar el mundo. Hiyaki dice que odia a su padre por el sufrimiento que le causó, pero Dororo decide dejarlo porque no lo cree capaz de matar a su propio padre. El prota se enfrenta a unos perros endemoniados, quienes le dicen que no importa cuántas partes recupere, nunca cumplirá su sueño de vengar su sufrimiento. Después de derrotarlos, esta vez recupera sus ojos y por primera vez es capaz de ver el mundo. Justo en ese momento ve a Dororo. Ella le dice que va a desistir de su venganza para que él pueda vivir su vida tranquilo, ya que recordemos que ella había jurado matar a Daigo y a sus descendientes. La doña quiere salir a buscar a Hiyaki, pero el príncipe la detiene y le dice que sabe la verdad. Entonces ordena que la encierren en su cuarto. Los demonios le hablan a Daigo, diciéndole que su hijo será un estorbo en sus planes y no debe subestimarlo, al contrario debe eliminarlo cuanto antes. Pronto el príncipe encuentra a su hermano y a Dororo, entonces les tiran cañonazos. Luego se enfrentan a una batalla a muerte, porque sólo puede haber un Tahomaru. Justo llega su madre y ve como el príncipe muere, porque la hoja de una espada cortada atravesó su cuello. En ese momento también llega Daigo. La doña intenta detenerlo para que no le haga daño, porque ahora es el único hijo que les queda. Pero zas, Daigo le da un katanazo. Hiyaki se encabrona porque le mataron a la madre, así que se prepara para enfrentarse a su verdadero padre. En una de esas, Daigo logra hacerle daño, pero ve como su hijo puede regenerarse. Daigo le dice que no tiene ni el más mínimo arrepentimiento por haber entregado su cuerpo a los demonios, ya que si no lo hacía, el clan Daigo hubiera sido exterminado. El prota está a punto de matarlo, pero se detiene y le dice que si Dororo fue capaz de abandonar su odio de venganza, él también puede hacerlo, así que lo deja vivir. En ese momento, el cuerpo del príncipe comienza a flotar, controlado por un demonio, quien le habla y le pregunta a Daigo si ama a ese hijo. Quizás pueda devolverle la vida, pero a cambio, Daigo tiene que entregar su cuerpo para poseerlo. Hiyaki cree que es mala idea, porque es muy peligroso dejar que un demonio domine las tierras, pero su padre zas, le corta la frente. El príncipe le habla para tratar de convencerlo, entonces Daigo acepta dar su cuerpo. Aquí un demonio se le mete y lo convierte en esta cosa, que luego trata de escapar. El príncipe Tahomaru revivió y el padre tiene un momento de conciencia, entonces se atraviesa con la espada, pidiéndole a sus hijos que aprovechen para matarlo. Al final Hiyaki lo derrota con la espada de su mano izquierda y recibe otro corte en la frente, marcándole una X. Antes de morir, el viejo le pide a Dororo que cuide de Hiyaki Maru. Aquí el prota recupera su corazón. Más tarde, el príncipe le dice que no podrá gobernar todo él y le pide que se quede con el trono del castillo, pero Hiyaki lo rechaza porque todavía le faltan la mitad de sus partes y hasta que no termine de derrotar a todos los demonios, no puede hacer otra cosa. El príncipe le dice que entonces lo esperará hasta que regrese, porque él es el legítimo líder de todo. En la última escena, Hiyaki se reencuentra con Dororo para continuar su aventura. Y así, juntos se marchan.